Culiatán, Sinaloa, un joven fue detenido por vecinos del Prados Residencial la tarde de hoy y entregado a las autoridades policíacas la tarde de ayer cuando se escondía dentro de una vivienda con una pistola calibre 380. El individuo fue ubicado por los vecinos quienes se quejaron de constantes robos en el sector. El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades competentes y dijo ser Germán Alejandro de 26 años vecinos del fraccionamiento chulavista. Los quejosos agregaron que desde hace unos meses han sido víctimas de los delincuentes. Se mencionó que se formó un grupo de WhatsApp para alertar de sujetos desconocidos merodeando el sector. Asimismo dijeron que no les quedaba de otra que dejar sus casas para realizar sus actividades diarias. El individuo fue descubierto por una mujer que al querer entrar a su casa vio cómo se escondía Germán Alejandro. De momento se desconoce la situación jurídica del detenido pero este sería investigado para conocer si tiene relación con otros hechos delictivos en el lugar donde fue ubicado como en sectores aledaños. En esta nota, robos Prados Residencial detienen a delincuente Culiacán. En esta nota, robos Prados Residencial detienen a delincuente Culiacán.